Yo soy Ángela Caro, hermana de Eduardo Caro, que ha asesinado por una curva de mi Alzheimer. No, 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 no. Este es un lugar de memoria, el cual hoy lamentablemente autoridades de gobierno quieren que nosotros olvidemos. No lo vamos a permitir, ni tampoco tenemos que permitir que nuestra plaza de dignidad se transforme y se borre todo lo que allí hubo. Todas las violaciones y temáticas a los derechos humanos, no podemos dejar que eso ocurra y vamos a seguir resistiendo. No se va a hacer nada sin la autorización de las familias que hoy están aquí, que son las verdaderas personas las cuales tienen que dar autorización. Porque sus familias fueron asesinadas en dignidad, fueron torturadas y mutiladas. Y hoy vamos a resistir. Hoy solo es el comienzo. Vamos a llegar hasta donde sea para poder defender estos espacios de memoria. Vamos a llegar hasta donde sea para poder defender estos espacios de memoria. Vamos a llegar hasta donde sea para poder defender estos espacios de memoria.